Bueno, hola coach, chao coach, hablamos en italiano, seamos en Italia, papá noel te ha ribato, te ha enviado fa de christmas, coachboard.com, un pequeño regalo para ti, prendelo, da ahí, papá noel, santa claus, del teatro basquet, a ver si le piache, wow, me encanta como se me piache un saco, como se siente, cualidad, wow, suscríbete, cuesta es como la Euroliga, es como la, eh no, lo ha fatto la compañía, lo ha fatto coachboards, coachboards.com, Jason, Jason, te mando un abrazo grande, te lo digo en italiano, en inglés, en español, oh, Jason, te volví un minuto, thank you so much, man, for this board, I like you so much, I want to know you, because you are not only good doing the boards, man, you are a great under 14 coach, so I want to know you, I want to talk with you, and thank you very much for this gift. Buon anno, buon anno, buon anno a tutti, ciao, ciao, ciao.